Subaru ya presentó sus primeros modelos en Ecuador. Vamos a ver toda la información de los primeros autos de Subaru, incluyendo los precios que van. De hecho, están bastante más altos de lo que se pensaba. Vamos a ver los primeros autos de Subaru que llegan al país en 2024. Subaru se acaba la espera y Subaru presenta oficialmente sus primeros autos en Ecuador, esperando ubicarse en los primeros lugares dentro de cada segmento. Sin embargo, todo pinta bastante mal, porque los precios de los nuevos autos de Subaru no son nada económicos y por ahora se va perfilando como una marca de gama alta para un grupo de consumidores quizás bastante reducido en el país. Pero bueno, a continuación te presentamos los primeros modelos de Subaru en llegar al país, además de su precio. Y así empezamos con el primer modelo, hablamos del Subaru Outback, que lleva un motor 2.5 litros, una potencia de 185 HP, torque de 245 Nm y un precio de 59,999 dólares. Así pasamos al segundo modelo de esta lista y hablamos del Subaru Forester, que presenta un motor 2.0 litros CVT con una potencia de 154 HP y un torque de 196 Nm. El precio del Subaru Forester en Ecuador es de 39,999 dólares. Ahora pasamos a uno de los modelos quizás de los más esperados y más populares de la marca, hablamos del Subaru WRX, que lleva un motor 2.4 litros turbo, una potencia de 275 HP, torque de 350 Nm y un precio en Ecuador de 59,999 dólares. Así pasamos muchachos al último modelo en presentarse en el país, hablamos del Subaru Crosstrek, que de hecho hace poco presentó su nueva versión. Hablamos de un motor 2.0 litros CVT, potencia de 156 HP, 196 Nm de torque y un precio de 36,999 dólares. Quizás este último sería el más económico de la marca en el país. Como pueden ver, los precios no son nada económicos, pero bueno, ya me lo dirán ustedes ahí abajo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!